Él estudió sociología, sin embargo, prontamente cultivó el arte, entre otras de sus pasiones, además de ciertas formas de coleccionismo y una melomanía muy impresionante. Es un gran aficionado a la música. Su pintura está llena de referencias, pese a la abstracción, a la historia, a la psicología, a el erotismo, a la arquitectura, en fin, no hay aspecto de la realidad que no aparezca de una forma o de otra en su ya larga producción. Estoy hablando de Claudio Herrera y ustedes lo ven aquí en su programa favorito del arte Over 40. Estoy hablando de, lo repito, la edad media en el arte. La abstracción del siglo XX tuvo como elemento central la pureza. Los artistas abstractos lo que querían era lograr que el espectador entrara a su mundo a través de la imagen. Imagen que podía ser geométrica, que podía ser expresionista a través del color, de la mancha. Sin embargo, tenían muchos de ellos un cierto recelo por aspectos literarios que se hicieran visibles en la obra. Ese tipo de discurso dio lugar a una abstracción muy purista en la que incluso los títulos fueron sustituidos simplemente por números. En el trabajo de Herrera todo eso está absolutamente despreciado. Sus trabajos tienen títulos, está presente la abstracción, está también la imagen, muchas veces a través del dibujo o del fotomontaje. Aparecen textos. El artista se permite a veces escribir largas citas, reflexiones, textos de carácter poético. Hay también cruces de lenguajes. Aparece lo geométrico, aparece lo expresionista, aparece un dibujo de carácter a lo mejor infantil, combinado con dibujos que aluden a lo arquitectónico, lo ingenieril y todas las dimensiones que tiene el lenguaje del dibujo y de la representación. Estamos frente a un artista que podríamos llamar con toda propiedad abstracto e impuro y eso es lo que da riqueza y mucha vitalidad a su obra. De muchas formas el trabajo de Claudio Herrera refiere al espacio. Es alusión a momentos en que en la naturaleza se conjugan las fuerzas, se desatan y generan un caos. Un caos que es visible en un lugar, un lugar extenso, una suerte de valle amplísimo en el cual ocurren estos hechos cataclísmicos. Un espacio entonces en el que cabe la reflexión sobre la historia y también, por cierto, la reflexión sobre el propio medio. Hay un montón de construcciones espaciales que se hacen a partir de la relación de las figuras unas con otras. Un espacio a veces saturado, un espacio a veces lleno de vacíos en los cuales el espectador transita invariablemente a la hora de recorrer el conjunto de la obra de este artista. Hay artistas, particularmente los abstractos, ya lo había sugerido, a los que el título no les gusta. Ponerle título a un cuadro significa, para esos artistas, condicionar al espectador. Es como decirle cómo debiera interpretar el cuadro. Y prefieren, en cambio, hacer sugerencias muy generales respecto de cómo se puede llamar la obra. Al punto incluso, a veces de simplemente titularla sin título o usar números. Herrera es la antítesis de eso. Él le pone títulos a sus cuadros. Títulos largos, títulos llenos de referencias. Referencias a la historia de la música, referencias políticas, referencias históricas, referencias literarias. Es decir, a través del título conduce, guía al espectador hacia otra posible lectura. Además de aquella que le dan las imágenes y los textos que además acompañan a muchas de las obras. En ese sentido, Herrera, desde un lugar muy diferente, está próximo a autores como Magritte. Para quien el título era casi tan importante como el mismo cuadro. El título era el elemento que permitía generar la poesía de la obra. Por eso jamás vamos a encontrar una obra de Magritte sin título. Y por eso jamás vamos a encontrar una obra de Claudio Herrera sin título. La historia de la arquitectura no es solamente una historia de estilos, de maneras de entender cómo se desarrolla técnicamente, estéticamente el espacio. El privado, el público. La historia de la arquitectura es también una historia social, una historia política, una historia estética sin duda. Claudio Herrera lo entiende así. En su obra hay muchas alusiones a arquitectos, a épocas de la historia de la arquitectura y por cierto, a las formas en que el discurso arquitectónico se hizo visible en nuestra cultura. Por eso aparecen muchas hojas de revistas arquitectónicas que tienen que ver con imágenes, por cierto, que tienen que ver con las técnicas de la arquitectura, los materiales, los estilos. En su obra entonces lo arquitectónico está presente para manifestar justamente cómo está integrado dentro de la política del espacio y de la política en general. En su trabajo también lo arquitectónico es, por otra parte, una forma en la que se construye el cuadro, el dibujo. Hay arquitectura también entonces en su propia manera de concebir la obra. Digámoslo, la pintura en sí misma es un hecho erótico. Obviamente hay pinturas, pintores y pintoras que hacen que aquello sea más visible. Probablemente la pintura de marcado carácter realista es erótica probablemente en función del tema y no de la relación que el artista tiene con sus materiales. En otros lenguajes pictóricos los artistas tienen una relación mucho más sensual, más erótica, con los materiales, con el soporte. Podríamos decir incluso que hay una suerte de relación sexual prácticamente a la hora de ejecutar una obra. Creo yo que muchas de las pinturas de Herrera tienen esa característica. Son eróticas, son sexuales, no solo porque en muchas de ellas aparezcan representados a través del dibujo, de la pintura, escenas o elementos de marcado carácter sexual, erótico, sino también por el despliegue físico, el despliegue matérico, la gestualidad. Todo eso es eros y está muy bien reflejado en su pintura. Existen los melómanos, esas personas que son fanáticas de la música, de su historia, de sus intérpretes. Herrera es una de esas personas. Coleccionaba en distintos formatos música. Podía ser música docta, clásica o especialmente música de vanguardia. En todas esas expresiones Herrera encuentra inspiración y también aspectos culturales que son significativos. Porque a muchos se les escapa que en la música se desarrollan las mismas lógicas de pensamiento y de reflexión que han acompañado a las artes visuales. Incluso en la música popular, en estilos por ejemplo como el punk, el post-punk, uno va a encontrar reflexiones muchas veces equivalentes a las que en esos mismos días se estaban haciendo en el medio de las artes visuales. No olvidemos tampoco que en esas y otras disciplinas hay muchos artistas visuales que primero pasaron por la escuela de arte y luego hicieron música. Herrera entonces, conocedor de eso, ha puesto muchas referencias a estilos como el crowd rock, a músicos como Luciano Berio y a otros que vienen de la música docta dentro de sus cuadros. Para dar cuenta que la cultura es un vasto conjunto de experiencias y la música es probablemente la más inspiradora de todas. Uno de los géneros figurativos por antonomasia fue el de la pintura histórica, eso mucho antes de la invención de la fotografía. El poder se perpetuó a través de la representación, a veces alegórica, a veces exaltada, inventada, mitificada de sí mismo a través de pinturas, esculturas y otras manifestaciones del arte. Creo que en la obra de Claudio Herrera está presente eso, lo histórico. Uno podría decir cómo, si en general su obra tiene un carácter abstracto, pero están los títulos, están las citas y por cierto las imágenes. Lo que hace Herrera es convocar distintos períodos, distintos fantasmas de la historia que tienen que ver con la revolución, que tienen que ver con la política en su dimensión más violenta muchas veces, la que se hace presente en su visión histórica. También una visión exaltada, telúrica, en la cual estamos casi frente al fin de los tiempos. Eso se ve en general en algunas imágenes donde ciertas imágenes de carácter volcánico parecen desplegar un conjunto de citas, de referencias a distintos momentos de la historia, como si el pintor pudiese convocarlos y congelarlos en el soporte para que nosotros tengamos la posibilidad de reconocer que el espacio que habitamos está siempre gobernado por un montón de fuerzas, de momentos que son muy anteriores a nuestra existencia. Y para eso está la obra de artistas como Herrera, que hacen presentes que el aquí y el ahora está saturado de historia, de un pasado que se puede hacer presente a través del arte y de la pintura. Estuvimos hoy día con un artista, Claudio Herrera, que ha hecho de la abstracción un puente para aproximarse a múltiples realidades, incluso a una como esa que está a mis espaldas, un bello atardecer. Y lo viste hoy día aquí en La Edad Media en el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!